¡Suscríbete al canal! Invadir con tu olor, me tocaste y ya sabías que en tus redes yo caía No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo llegues más Pues no me puedes cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no, cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento, ni príncipe ni princesa Quisiera escuchar tu voz, diciéndome con amor Que quieres estar conmigo, pero es solo una ilusión No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo llegues más Pues lo mejor es cuidar, nadie cura mis heridas, nadie soy Extrañando tus besos y pensando solo en eso Que no me dejo olvidar, que esta es mi vida Extrañando los días, de los que me querían Y yo era tu amor Y yo era tu amor No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo llegues más No te importa que ya no lo llegues más Pues lo mejor es cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más No te importa que ya no lo llegues más